Hola, buenas noches. Mi nombre es Sergio López Jr. Y mi papá es Sergio López, el de panadería paso a paso. Este video es introductorio, es para mostrarles mi canal. Se llama Panadería Técnica con Sergio. Este canal tiene la meta de poderle a usted enseñar no solamente una receta, sino enseñarle los fundamentos de qué significa ser un panadero. Deseo poder dar lo mejor de mí para que ustedes aprendan lo mejor y sacar lo mejor de ustedes. Vamos a ver aquí en el pizarrón, tenemos los fundamentos de la panadería. Tenemos ingredientes, qué ingredientes son. Tenemos las fórmulas, cuáles recetas vamos a ir. Y les voy a dar un lenguaje técnico, profesional en la panadería, cómo hacer una fórmula y cómo se elabora. Vamos a hacer funcionamientos de los ingredientes. Hay demasiados ingredientes en el mercado. Mejores mantequillas, margarinas, mantequillas especializadas para que el feite o masa del jade crezca. Tenemos las propiedades de la harina. No hay solamente un tipo de harina. Esta es la harina suave, la harina media, la madura. Hay harina 00, harina francesa, harina alemana. Hay demasiados tipos de harina. Vamos a ver todos esos tipos de harina. Los vamos a ver, se los voy a mostrar, se los voy a explicar cómo funcionan y cómo usarlos. También tenemos las herramientas. Hay muchas herramientas. En la panadería hay sobran herramientas para hacer postres, pan, galletas. El equipo, si usted algún día desea hacer su panadería o si usted va a ir a trabajar a un lugar, saber cómo funciona un equipo y cómo utilizar el equipo. Vamos a ir a diferentes lugares. Tengo muchos amigos que tienen panaderías o he trabajado en otras tiendas donde yo puedo entrar y mostrarles a ustedes qué equipo y la diferencia que hay. También tenemos las conversiones. Por ejemplo, libras, kilogramos, tazas. Todo eso lo vamos a ver. Para que usted haga desde 100 kilos de harina para que usted haga hasta una taza de harina. Vamos a ir checando para que los que tienen en casa puedan trabajar en casa y los que tengan un panadería puedan trabajar en panadería y los que van a empezar a abrir una panadería saber cómo hacerlo. También tenemos lo muy importante. Higiene. Eso es muy importante. Y no es tan fácil mantenerla. Pero hay que estar encima, encima, encima porque a veces uno se confunde y hace algo y ya se ve mal. En el canal vamos a tener categorías. Vamos a tener la categoría de las masas elaminadas. El hojaldre, el feité. Son lo mismo, pero hay una diferencia que yo se les voy a mostrar. Y mucha gente no sabe la diferencia. Vamos a ver el croissant. Vamos a ver la masa filo para hacer báclava. Los royal, biscuit, galletas, empanadas. Vamos a ver la bizcochería o bizcocho. Conchas, rebanadas de mantequilla y otro tipo de pan. Galletas, todo lo que es galletas. Tenemos una infinidad de galletas. Y algo muy bonito es las galletas de figura. Vamos a hacer galletas de box punch. Vamos a hacer galletas de Capitán América. Especialidades. Son panes que yo les voy a mostrar más o menos. Son panes antiguos mexicanos. Son panes especiales que se hacen hoy en México. Pan europeo. Vamos a hacer francés. Vamos a hacer baguette. Vamos a hacer el pate choux. Vamos a hacer el pate brise. Vamos a ir haciendo cosas europeas para que ustedes vayan viendo cómo hacer prioche. Todo ese tipo de panes. Vamos a hacer postres. Vamos a hacer no solamente postres mexicanos. Como el flan, chocoplán. Vamos a ir más allá. Vamos a hacer tiramisú. Vamos a hacer monja blanca. Vamos a hacer... En Francia hay un lugar que hay postrecitos. Diferentes postres. Los vamos a hacer con dedicación para que usted sepa cómo saben. Vamos a hacer la pastelería. Vamos a tener también pastelería. Un poco de pastelería para que usted sepa cómo decorar un pastel. Algo básico para vitrina. Y algo muy difícil como para... Como para este... Para vitrina de pasteles. Entonces fue un gusto con ustedes. Estar hoy en ustedes. Y espero que la pasen bien. Suscríbanse. Y va a haber mucho contenido. Que Dios les bendiga. Y aquí los espero.